Hola. Hola. Estamos en el Salón Náutico en Buenos Aires, en San Fernando. ¿Te presentás? Soy Milagros. Milagros. Estamos en un salón de barcos, pero esto es una casa rodante, flotante. Contame rápido, sin detalles. ¿Qué es esto? Ahora está funcionando como una piscina, pero realmente es una casa rodante donde la gente vive acá mismo. O sea, está equipada, con tele, todos los chiches para que crean habilidades. Claro, si vos vas a Amsterdam, las casas son así porque en realidad no hay espacio para vivir en la ciudad y la gente vive en los canales, así que esto es muy parecido. Claro, ok, no sabía. ¿Qué más podemos ver en este fin de semana que es espectacular acá en Argentina? ¿Barcos? ¿Barcos? ¿Lanchas? ¿Lanchas? Debe haber motos de agua, cálculo, un poco de todo. Como verás, la Blondie nos está ayudando y hace lo que puede porque la agarramos desprevenida. Repetime tu nombre. Milagros. Milagros, gracias por la nota. No, por favor.